Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Hoy tenemos otra revisión, un mantenimiento sencillo de un Golf del 2005-1900 TDI motor BK de Kilo C en el cual le vamos a hacer el aceite, le vamos a cambiar el aceite, el filtro de aceite y el filtro de gasoil. Bueno, pues como siempre vamos a dejar el taponcito abierto, la varilla abierta, el filtro le vamos a quitar un poquito para que respire y con el motor en caliente para que saque la mayor cantidad de aceite, como hacemos siempre. Yo ya le tengo por aquí abajo vaciando, el tornillito del tapón de cárter es de 19 y aquí le tengo vaciando. Aquí tengo yo los filtros, por si os hace falta a vosotros, el aceite de motor que lleva 3,8 litros, 5W30, limpio parabrisas, filtro del aceite y filtro del gasoil. Eso es lo que vamos a hacer en este mantenimiento. Venga, pues vamos a por ello. Muy bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el filtro de gasoil. Como veis ya le tengo aquí quitado y está bastante sucio, ya le tocaba cambiar. Aquí tengo el nuevo, ahí tenéis la referencia. Aquí la tenéis la referencia por si vuestro motor es el BK de Kilo D, que es el mismo, en Bosch. Aquí lo tenéis y ahora cuando lo saquemos, que yo ya lo tengo sacado, sale hacia arriba. Tenemos aquí nuestra juntita verde y esta juntita que tiene como unos anillitos. La juntita verde va colocada aquí arriba. Previamente le hemos quitado los tornillitos que van aquí, que los tengo yo aquí colocados. Los tornillitos de Thor los tengo aquí. Saquéis el filtro, ponéis la juntita esta que va aquí, aquí va arriba. Y esta juntita que tiene así como los anillitos va aquí de abajo. Cuando saquéis el filtro, que no quiero que se me escape la cota afuera, cambiáis esa juntita, esa es la que va ahí. Esa de ahí va ahí. Volvemos a cerrar, apretamos los tornillitos y ya tendríamos puesto nuestro filtro de gasoil. Mientras tanto yo sigo teniendo el filtro del aceite aquí quitado, los tapones abiertos y el tapón del cárter abierto para que vacíe la mayor cantidad de aceite posible. Bueno, pues como veis, yo ya tengo mi juntita verde colocada. Le he hecho un poquito de gasoil para que entre bien y no le cueste entrar y la juntita de aquí abajo ya está puesta. Aquí tengo las viejas, las vamos a tirar. Y ya simplemente cerrarlo, ¿vale? Tenéis que tener precaución porque estos agujeritos tienen que coincidir con el sitio. Si es verdad que si no habéis quitado esto, con que lo vayáis bajando os va a coincidir. Pero tenéis que notar que eso, que va entrando los agujeritos, sobre todo, sobre todo, este de aquí y este, con el centro y con este de aquí, ¿vale? Esa es la única precaución que hay que tener. Vale, como veis, ya está montado, tengo los tornillos apretados. Los he apretado en estrella, ¿vale? Así, en cruz, para acá, para acá, como los tornillos de las ruedas. Y ahora lo que vamos a hacer es limpiarlo un poquito con limpiafrenos, ¿vale? Para cuando lo tengamos arrancado, que antes de arrancarle vamos a poner unas cuantas veces contacto para que se purgue. Y así cuando lo arranquemos, le tenemos limpito y podemos ver si está bien puesto, ha quedado la juntita bien y no tenemos fuga, ¿vale? Entonces, si tenemos limpiafrenos, y si no, pues con un trapito lo limpiamos. Vale, aquí tenemos limpiador de frenos, que esto limpia muy bien. Y se seca muy rápido. Bueno, ahora en cuanto se seque, como veis se seca muy rápido, lo vamos a pasar ahora un trapito, un papel, y cuando lo arranquemos lo revisamos para saber que no tenemos ninguna pérdida. Bueno, y por último vamos a poner nuestro filtro. Vale, aquí tenéis la referencia, por si queréis de esta marca o de otra, para tener la compatibilidad. Y le vamos a cambiar también esta juntita, que yo ya se la he quitado, que va aquí, ¿vale? Va en esta última ranura. Vale, aquí la tengo. La vieja, la nueva. Y ya lo ponemos a montar, le apretamos, 25 N el filtro, y ya procedemos a, por último, poner el tapón del cárter. Como veis, todavía yo lo tengo ahí, sigue escurriendo lo poquito que le quede, y así sale la mayor cantidad de aceite posible. Pues, para poder resetear el mantenimiento de la revisión, y así poder dar por finalizada la revisión, como veis, si pongo el contacto pone, va a poner servicio ahora. Ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es, con la llave quitada, vamos a pulsar este durante 3 segundos, y ponemos la llave. En cuanto pongamos la llave, soltamos, y pulsamos durante unos segundos, el MIN, y así ya se nos quitará. Pulso MIN, o sea, pulso el botón derecho, pongo el contacto, suelto, y pulso MIN. Pues, con esto ya hubiéramos reseteado el mantenimiento. Ponemos contacto, vamos a quitarlo, ponemos a poner el contacto, y ya no nos debería de saltar el indicativo de la revisión. Como veis, ya directamente nos salta a los kilómetros y a la temperatura. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os haya podido echar una mano, y suscribiros al canal, y seguir por Facebook. Y ahora acaba la motor. Un saludo, adiós. Gracias. Gracias.